Hola, bienvenido a Los Ángeles de la Mañana. Como le va, como andan en el programa de hoy. Porque hoy en vivo va a estar con nosotros chorlando Flor Viña, que la están rompiendo en el Teatro Primeros Totales con Nico Vázquez y Benja Rojas. Una semana nada más. Enseguida va a estar con Flor con nosotros. En un ratito va a estar Barbie Franco con nosotros. También la mejor nueva amiga de Rocío Oliva en el medio de toda su guerra con Maradona. Rocío se hizo amiga de Barbie Franco, la novia de Burlando. ¿Quieren volver al Bailando, Burlando y Barbie Franco? Ah, están subiendo muchos videos. Hay mucha gente igual que están subiendo muchos videos. Mirá, sí, ahora empieza la pretemporada del Bailando y empiezan todos con estos videitos. Después te voy a pedir devolución en vivo, querida Lourdes. Sí, él está re bien porque se había roto todo. Sí, muy bien, y ella estaba bien. Ella siempre va bien. Se había hecho pelota la rodilla. Claro, estaba con la silla de rueda en su momento en el Bailando. Me acuerdo que iba a ser el apodón con Leno bailando. Con las manisitas en el piso. Estos son como los videitos del Tano, ¿no? ¿Qué Tano? El Tano este de... Ah, el millonario. El millonario, que también se dice. Claro, hay como una onda. Tiene unas ganas de cruzármelo en Miami. Ay, qué lástima que no. Él también, no sabe decirme, la quiero cruzar a Lourdes. Son tan aspiracional. Tengo ganas de verla a Lourdes del bar, pero no pasó. El lunes, Marcelo Tinelli, el lunes, tu jefe, Marcelo Tinelli, ya está instalado en la FLIA. Ah, bueno, era hora. ¿Cómo era hora? Era hora. Empieza a trabajar para el Bailando, para todos los programas. ¿Cuántas vacaciones se tomó? ¿Muchas vacaciones? Muchas, muchas. ¿Está mal? No, está perfecto. Sobre todo porque empieza temprano el Bailando y tiene un año largo. Tendría que haber vuelto antes, decís. Marcelo Tinelli estuvo viajando por Europa con su mujer, con el frío, todos abrigados. Y con fotos muy lindas de amor. Sí, estuvieron por Holanda, por Londres, por todos lados. Bueno, el lunes está Tinelli instalado para trabajar en el Bailando 2019 dentro de la productora, donde vendrán muchas novedades que ya vamos a ir contando acá a lo largo del programa. Y en donde se pudrió todo es entre Amalia Granata y el abogado de Andrea del Boca. Amalia dio un móvil acá hace un tiempo defendiendo a Biazotti y no le cayeron bien las declaraciones. No sé si a Andrea del Boca, pero al abogado no le cayeron nada. Bueno, igual él después arrugó. Bombachita floja le dijo. Sí, pero no, después de la bombachita floja arrugó y pidió disculpas y dijo que no se quería enfrentar más a Amalia. A Amalia no le alcanzaron. Que había tenido una conversación con Leo Cuarzo. No, no, lo dijo. Y un abogado que está defendiendo a otra de que la teóricamente se abrió mal, que a mí también me amenazó con un juicio, entre paréntesis, no le puede decir bombachabelosa a una mujer. Yo no digo que esté bien lo que dijo. Lo que digo es que el flaco después arrugó. Me amenazó Fiori Velo. No hay miedo. O sea, es el miedo que tengo. Hoy Amalia Granata le contesta a Fiori Velo. Letal. Me acordaste Fiori Velo porque Amalia está acá. No, pero parece que Fiori Velo y Leo son amigos o conocidos, no sé si del tenis o de qué rubro. No, se conocen del country. Sí, me parece que juegan juntos al tenis. No le cayó muy bien a Amalia lo que escuchó. No, a mí me echó muy bien. O sea, ella puso unos tweets, pero lo que dicen la nota es peor que los tweets. Así que en un ratito atiende a Andrea del Boca y a su abogado. También me encantan tus zapatos, ya es linda, estoy desconcertada con tus zapatos. Se los mangaron todas. Que los sorté. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Se lo amuren! ¡Cállense con un millonario! ¡Es mi consejo! ¡Para! ¡Es mi frase, Janina! Esto es ser una chica bien. De repente calzan todas igual que vos. Sí, todas. Yo creo que te podés tropezar. Ahora, ¿de qué otros arriba? Tengo miedo que estas dos me los choré. ¿No? ¿Qué dos? ¿Andrea? No. Te podés tropezar. ¡Eve y mi cintita son mis compañeras de camarín! ¡Ella también! ¡Vos sabés que ya no te subo las escaleras! ¡Ya ya ni sube! ¡Evelyn calza igual que Janina! ¿Quién es la más pedigüeña? ¡Querida Janina! ¡Querida Janina! ¡Es una carta en vivo! ¡Tengo unos mejores en mi casa! La importancia de la vida no es un par de zapatos solamente. Para mí son todos un par de zapatos. Para mí son todos un par de zapatos. ¡Dénelo! 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 Lo importante es tener el buen gusto para saber elegir dónde comprar un zapato de 10 pesos. No, podés comprarte uno de 5.000 y tener el peor gusto del mundo. Es verdad, Wanda tiene muy mal gusto. Sí. De paso. De paso. ¿Cuánto pique entre otras? Y aparte, ¿sabés qué significa para la mujer los zapatos? ¿Sabés por qué la importancia del zapato? Porque es estar, no, afianzadas justamente sobre la tierra. Al ras del piso. El zapato para la mujer es como el auto para el hombre. Es más, el zapato podemos llegar a dormir con el zapato nuevito, dormir con él cuando te acabas de comprar en una caja. Pero podés comprar uno de 10 pesos si tenés buen gusto. Es un buen mensaje, me gusta Evelyn. Me parece que vas a hablar por teléfono con el zapato. ¿Cuánto calzas? Ocho. Estas son ocho igual. ¿Son ocho? Sí. A mí me van siete. ¿A quién se la prestarías? A ninguna. A mí. A mí. Porque es la más sufrida. Ella ve y la pasa mal. La más amarreta. ¿Por qué más sufrida? No, no, yo disfruto tus logros. Trae, chipá, corrientes 10. Nada más. Ni 11 ni 12. 10. ¿10, chipá? ¿Meter? No. A mí no me llegaron. A mí no me llegaron. A mí no me llegaron. Pará, yo no me tiré los chipás. ¿Qué pasó? Lo alcanzaron. Nunca vi un chipás. Llegó al control, pero al piso no llegaron. ¿Vos me estás mandando zapatos usados y carteras usadas? Si no me traes un chipás. Viejos sola con un nene. ¿Pero qué es el chipás? Trae un poquito más. ¿Qué te pesa? Bueno, alguna la próxima, Andrea. Pero podés cocinar de acá. En un ratito también estuvimos con Natalia Oreiro, nota exclusiva con Natalia Oreiro. Hace mucho que no aparece Natalia, la van a escuchar. Y también, como si fuera poco todo esto, habló Luciano Pereira y miró a los ojos a los periodistas. Obviamente le preguntaron por esto que contaban los periodistas cordobeses y miraba o no miraba a los ojos. Y miró a los ojos y contestó. Ya van a ver lo que contestó dentro de un ratito, pero vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. La están rompiendo en Buenos Aires con una semana nada más. Nico Vázquez, Benjamín Rojas y Flor Viña, bienvenida. Con zapatos te puedo correr. Con esto puedes correr. ¿Cuánto calzado? 37-38. ¿Estás en casa con los zapatos? También pueden entrar. ¿Vengo para aquí? ¿Cómo estás, Flor? Ay, me escoltás, muchas gracias. Te escolto, te escolto tu ubicación. Contesta, me imagino. Muy contenta, gracias. Gracias por venir. Cumplís siempre con tu palabra. Sí, sí, los fui a ver, acá conté en el programa que estuve en la obra. Ahora vamos a hablar de la obra, pero sorprenden los números que son arrasadores. Quinta semana primeros. Y no solo eso, sino que están muy arriba un promedio altísimo de entradas vendidas en un momento difícil para el teatro, para el país en general. Debe ser bueno ir al teatro todos los días con el teatro lleno, con la gente esperando. No, y nosotros nos tomamos el compromiso de que vuelvan y que la recomienden. Pero para también esto, como un apoyo al teatro, obvio, nos interesa que la obra le vaya bien todo. Pero en sí estamos muy contentos con los números en general del teatro. Hay muchos espectáculos buenos. Sí, en Buenos Aires hay un montón. No solamente en Buenos Aires, pero está buenísimo eso. Para mí que recién estoy empezando y que quiero que cada vez haya más y que otras productoras... Bueno, la obra anterior de Nico fue también, sirvió mucho el de boca en boca. Estuvieron como tres años en el otro lado de la cama. No, y iban a seguir. Lo que pasa es que ellos tenían proyectos propios y lo hicieron ellos, pero se bajaron en un exitazo. Total, total. Sí, y la obra yo estoy muy contenta porque es como nuestro hijito, ¿viste? Yo estoy muy orgullosa de... Bueno, Nico plasmó todo, fue una obra... Bueno, él vino acá y con todo. Pero es muy redondita, ¿viste? Estamos en cada detalle y es como una obra hecha realmente con mucho esfuerzo. No es casualidad lo que está pasando. Una obra con mucha letra, con mucha energía puesta en el escenario porque los tres no paran un segundo, van, vienen, salen, entran, corren. ¿Te olvidaste la letra en algún momento? No. ¿Es un miedo eso de olvidarse la letra? No, porque tuvimos como una escuela tan... Porque es todo muy específico. Sí, fue tan ortodoxo cada ensayo, tan obsesivo que no, es más, estamos en un momento de disfrute total. Porque como que ya le dimos, la etapa de ensayo fue muy, muy dura. ¿Cómo hacen para acordarse de todo eso? No sé. Debe ser. No, es como vos, cuando decís un programa. Pero debe ser orgánico. Bueno, pero yo acá no tengo letra. Vos me tiraste toda la vida y la parando y la recién en un segundo. Pero digo, ahí yo voy improvisando. Ustedes tienen que respetar para que el otro pueda meter el chiste. Sí, pero los tres queremos esto de chicos, ellos tienen una re carrera y ensayamos muchísimo para después repetir la obra jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Pero ya les sale orgánica de tantas veces que la hicieron? ¿Cómo es? Ya soy más Sofía que Florencia. Yo soy redes ordenadas, Sofía es una maniática del orden, ahora le ordeno todo al Nicolás Occiato. Te tocó todo lo contrario. Todo lo contrario de lo que tos. Totalmente, pero es lo lindo de jugar a estar en otra piel. Bueno, es una de las gracias del personaje, ¿no? Como que nos tiene los quitos a los dos, un momento después pasa alguna cosa, pero te tocó un personaje que nada fácil. No, es un personaje que... Me parece que va para un lado y después... Sí, que incluso de edades más grandes, ¿viste? Buscamos acercar las edades con Nico y me cambió desde el tono de la voz, ¿viste? Que yo a veces cuando estoy feliz, yo veo una nota y estoy re aguda. Y digo, ay, Dios mío, parezco trabajando con Barney y sus amigos. Hola, esto con el otro. Bueno, entonces buscar otro tono de voz, buscar otra corporalidad. Está buenísimo. Y después el tiempo de la comedia, del cual Nico es súper obsesivo y está buenísimo. Y me siento como que aprendí un montón en este tiempo de la comedia, que yo ya venía haciendo con Pedro. También, bueno, Simona era bastante más comediante el personaje. Claro, pero la tele es distinta porque, bueno, se equivocan, podés cortar, podés volver a hacer el teatro. Exactamente. Adelante. Pero bueno, saliste contento. Yo me fui contenta, me fui muy contenta. Me contaron un secreto de la obra. Que Nico transpira tanto, que esto es de voz de la energía, que todos los tres ponen el cuerpo, que él en un momento sale del escenario y le tienen que cambiar, no sé si volver a pegar la... El micrófono. Sí, claro. Claro, porque creo que dos o tres veces, porque transpira mucho. Es que en todo sentido transpira la camiseta, tenés razón, Tabuá. Es muy obsesivo, muy. Sí, y aparte tiene un personaje muy corporal y muy friónico, desde lo físico, realmente creo que en una crítica estamos muy contentos con eso, ¿viste? Se está acompañando no solamente desde el público, sino desde el espectáculo. Está buenísimo cuando hay un todo. Y en una crítica le decían como el Jim Carrey argentino, porque es cierto, es caras por segundo, es todo. Y sí, transpira, claro. Y Flor, ¿cómo manejás el cansancio, la vida real? Estoy re chocha, porque yo antes tenía ocho trabajos. Porque es el misaje también, manejar el cansancio. O sea, a comparación de ahora es... Claro, el año pasado hiciste bailando dos tiras. Claro, sí, sí, sí. Y se estabas preparando para el chavo. Sí. Y conduciendo. Y no sé, la veo a Cintia allá y me dice, pues sí, yo hice lo mismo, que teníamos ocho pibes. Para mí era un montón. ¿Valen por 16? Cinco horas. ¿Te prohibieron, Cintia, que las traigas a las chicas? Que no vinieron nunca. No, yo no tengo problema, pero tenemos la cuenta a fin de mes. La cuenta de lo que rompen. Pero por suerte se me refiere a la tablet. No, ¿qué vamos a romper acá? Las traemos, las traemos. Me viene bien porque están sin colonias. Claro, no colonias. Sacara, sacara la colonia. Bueno, Flor, ¿y estuvieron ensayando cuánto tiempo antes de la obra? ¿Cuándo arrancaron? Ya ensayamos tres meses, me parece. Sí, sí, sí. ¿Y ahí en la previa fueron cambiando cosas de la obra? ¿Te dejaron incorporar? ¿Te corrigieron? No, no hagas esto, no hagas aquello. Sí, bueno, mira, Nico es productor artístico y le puso mucho la cabeza. Pero también están Nacho Lavia Guerre, Adrián Suar y Paul Kirchner. Y bueno, en un momento vinieron y dijeron, che, y si hacemos esto, viste, la gente que sabe y hace tres ajustecitos. Y cambió muchísimo la obra. Y la modernizamos un poco, porque al ser un clásico es una obra que en otros países estuvo un montón de tiempo. Pero, viste, los argentinos vamos un poquito rápido y ameritaba ponerle como más lo nuestro, modernizarla un poco. Bueno, no puedo contar el final, pero viste lo que pasa también con la figura de la mujer. Y le buscamos también a tono del momento en el que estamos. Del momento en el que estamos, es verdad, eso se nota. Sí, sí, sí. Además está bueno que no son esas comedias que hablan, no sé, de cosas que pasan en Londres en 1920. Es una comedia... Claro, no era que... Pero se llaman John, Linda y Larry Jerry. Son argentinos y transcurre acá, parece que transcurre, nunca dicen dónde es, pero... Sí, Sofía, Pablo y Martín en un departamento que no sabemos dónde es. ¿El conflicto de la obra cuál es para vos? Si vos tenés que decir esto, van a ver esto. El conflicto de la obra, chicos. Bueno, en realidad el nudo es... Porque tengo miedo a explicarla y... Claro. Y contar el viral. Espoilearla, como dicen ahora. No, bueno, el nudo es que hay una pareja que se ama muchísimo, que se fueron a convivir, como podríamos haber sido Nicolás Sochiato y yo, y por suerte no lo hicimos. Sí, por suerte. Nos fuimos a convivir. Y bueno, y empiezan a notar que son muy diferentes en tono de convivencia. Ella es obsesiva por el orden, lo vive retando, no, ahí no, esto, que lo otro, no, no. Y a él eso le enferma. Entonces llama al amigo y le dice, che, escúchame, venite a casa y le vamos a hacer que... La enloquecemos. La enloquecemos para que se vaya. Y pasan 28.000 cosas, que por las dudas no cuento, que son muy entretenidas, que son así... Que no se quiere nunca, además. No, que salís con un ejercicio de cachetes porque no podés parar. Nos ríe muchísimo. No te podés ir al baño, porque si vas al baño ya te perdiste media hora. Me preocupó el por suerte, no convivimos con Nico Quieto. Sí. Por suerte. Porque yo re quería convivir. Yo sigo cayendo en esa trampa de que si él me dice, venite, me caigo. Pero... ¿Y cómo se entiende en dos casas? ¿Cómo se arreglan? No, en realidad... ¿Cuántas noches juntos? ¿Estás intrusa? Claro, yo estoy intrusa ahí, pero es diferente. El estar intrusa no te permite decir a ver los calzones, ¿entendés? Como que todos esos comentarios te lo vas guardando. ¿Pero intentaron una vez o no? ¿Cómo? ¿Intentaron una vez? En realidad, cuando yo tuve temporada en Carlos Paz, él se vino y estuvimos tres meses y él estaba trabajando desde ahí. Pero a mí me gusta tener mi base en mi casa y después escaparme. El otro día le usé la pileta, ¿viste? Yo no tengo pileta, entonces me fui con una amiga y le utilicé las expensas. ¿Hasta dónde te metés en el departamento de él? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cambiamos la cortina, ese mueble no me gusta o no invadiste? No, soy bastante gauchita porque el otro día vino el plomero, entonces yo le dije, yo me quedo a recibir tu plomero. Está re bien, o sea, como que ahí... Demasiado, muy bien. ¿Viste? Demasiado. Muy bien. Así que me quedé ahí con el plomero viendo que haga todo bien. No, pero después no soy muy hincha porque mi personalidad es más así. ¿Pero le cambiaría todo a la casa, por ejemplo? Adorno. Él es obsesivo. El otro día, por ejemplo, le quise hacer un favor y quise comprar una cosita para la ropa sucia. Claro. Que son esos canastos que son... Sí, sí, sí. En mi época salían dos mangos. Fui y salía como mil pesos. Me dice la Dolobu y pasé. Dije, ya está, agarra alguna caja de supermercado después. Pero me gustaría como esas ayuditas que los hombres, viste, nunca le dan tiempo y que... El toque de la mujer. Claro, ya tener algo para meter todo ahí, ya está. No te pido que lo dobles todo. Igual lo más importante es el cepillo de dientes. Cuando vos dejas tu cepillito... No, dejarlo ahí, en la casa del hombre. Pero viste que se multiplican los cepillos de dientes. Sí, es verdad. De repente vas y decís... Y se pierden las medias. Las medias, sí, hay como mucho duendecito por ahí. ¿Y él es ordenado? Él es ordenado y desordenado. Como que los lunes, martes y miércoles es ordenado y después se empieza a ver como un catástrofe total. ¿Y vos? Se empieza a juntar la ropa. ¿Quién cocina? ¿Quién cocina? Nadie. Él. Él. Él cocina, Nicolás Oquieto. Pero tampoco es que cocina, que es un gourmet. Un básico. Tira las milanesas que le dio la mamá en el freezer. ¿Van a la casa de los padres a buscar comida? Ayer fue a visitar a la familia y siempre se vuelve con ropa limpita y unas milanesitas italianas. Y Flor Viña no cocina nada. ¿Estás como Mirta Legrand que pensó hacer ni un té? Ay, qué genio. Quiero ser como Mirta Legrand, por favor. No, siempre dije, cuando tenga tiempo, le voy a dar un tiempo a un gourmet. Nunca vas a tener tiempo. Cuando tenga tiempo. Es como que puse la prioridad en otra cosa. Cuando tenga tiempo estudios francés. Sí, no, nunca. Sí, tampoco. Nunca, nunca, nunca. ¿Cuánto hace que están juntos? Nosotros hace casi cinco años. Ahora tienen mucho más tiempo. El año pasado ni se veían. Sí, pero seguimos sin poder pegarnos una buena escapada. Como que siempre, no, nos fuimos tres días, cuatro. ¿Vos te vas de vacaciones ahora? Sí, sí, sí. Es genial, Ángel, muy bien. Es un gran proceso. Me encantaría pedirle permiso. Claro, te puedo hacer que me escapo en un poco con... Porque siguen de largo con la obra hasta... Sí, ojalá que nos acompañe. Tuvimos todo un mes a sala llena, que es una locura. Que realmente a mí me pasaba que es un teatro muy grande. Y yo dije, bueno, voy a soñar con todo lo de abajo. Que confiaba mucho en la obra. Pero el palco arriba ni voy a pensar. Hay un palco... Es otro teatro arriba. Son 500 y no sé bien cómo está. Sí, sí, sí. Pero viste lo que es. Es muy inmenso. Y yo no es que en mi vida... Los chicos hicieron Luna Park, hicieron Grand Rex, estuvieron en Israel. Yo no estoy acostumbrada a esa imagen visual. ¿Viste? De tanta gente. De medios... No sé cómo veo. ¿Te agarró pánico escénico? No, por suerte no. No mirás. Porque el teatro tiene algo que... Ves después cuando está la luz de sala. Y decís, wow, mirá, es como un gran premio al final. No, ahora los números son increíbles porque, a ver, no quiero dar cifras ni de recaudaciones ni de nadie, pero de espectadores están, no sé, cuatro veces más arriba del segundo en Buenos Aires, hacen cinco funciones y están parejos con el éxito de Flavio. Por ejemplo, en Carlos Paz, que hace 12.000 funciones, creo que hasta hace 11.000 funciones. Y que es increíble lo que hace, David. Claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, es un éxito importante hace mucho que no pasaba. Sí. El día que estuvo Nico acá, mandó un mensaje suave diciendo esto no pasaba hace mucho tiempo. Tienen mejores números que yo y Franchella. O sea, están todos muy sorprendidos en el mundo del teatro. No porque sea un éxito, sino por la cantidad de espectadores que están yendo. Sí, está pasando. Hay obras, no quiero decir, pero están vendiendo 60, 50 entradas por día. Sí, con importantes figuras. Los chicos están con importantísimas figuras y clásicos y buenas obras, de buena calidad. Y los chicos están en 900 promedio más. Sí, sí, sí. No, somos sumamente conscientes y somos unos maricones los tres que... ¿Por qué? Reemocionados. Y porque... Ah, emocionados, emocionados. Sí, recontra. Bueno, Oveja fue papá hace poquito, está muy sensible también. Bien, re bien. Él no duerme nada, pero te lo cuenta nada más si le preguntás de la ojera que tiene hasta acá. Está sin dormir. Y sí, no duerme mucho, pero feliz. Él habla de su mujer y de sus dos mujeres, de Rita y de Martina, y se le cae la baba. Pero sí, es cierto que está durmiendo poco, pero lo da todo en el escenario. Yo parezco la más vieja porque esos dos tienen una energía increíble. Claro, porque fue papá ahí al borde del estreno, ¿no? Fue antes del entreno, unos días antes, fue papá. Y bueno, y Nico también muy emocionado porque es como que también parió. Es una obra que viene pensando hace muchísimo y en la cual también Jime también es muy parte. ¿Qué sé yo? A mí me pasó con Jime que ella me recontra, ayudó, me vino. ¿Vos estás rodeado de los básques? Yo, claro, yo ya sé. ¿Vasques a cara más que más? Este año. No, y ellos me supen aconsejan en todo sentido. ¿Te harían algún consejo, Jimena, para tratar con Nico? 88.000. Ah, pero con Nico en particular. Ah, con Nico en particular. ¿No le hagas esto? No, me enseñó mucho. Ellos se conocen mucho como pareja y también en el tempo, por haber estado tanto junto en el otro lado de la cama. Me estoy tragando algunas heces. Es como que estoy... No, no, no. Haber estado tanto junto. Y no sé, estoy muy dormida. Hasta ahora no me pertenece. Y no, bueno, entonces a veces me decía, viste, desde un lado más femenino, fíjate, viste que Jime es como muy así, fíjate de tal vez una palabra que vas como mucho más fuerte, es mucho más trompada que yo tendía a alargar las oraciones para decirte, quiero agua. Con más impacto. Quiero un vasito de agua, si te fijás. Y no, quiero agua. Bueno, ya es más, viste, como una comedia que te fijás. Te marcó cosas en la comedia. Pero yo decía con Vázquez. Con Vázquez, sí. No lo faciles con tal cosa. No sé, no sé qué le molesta a Vázquez. Que le llegue tarde, no sé. No, pero Jime es muy gracioso porque sabe todo de eso. De convivencia. Es ahí, no está, Nico, no, debe estar bañándose. Como que ya sabe, tiene una comunicación telepática. Hace muchos años que estamos juntos. No, y, che, amor, te dolía la panza ahí, sí, me dolía la panza. ¿Se notó? No, 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 amor, se renotó, como que ella sabe todo. ¿Va a ver la obra, Jimena? Recontra y lleva una libretita y anota todo y... Ah, qué pesada. No, una genia. Es como una subdirectora. No, a mí me ha ayudado porque hay cosas que dijo Jime y que yo por ahí había pensado en algún momento y digo, bueno, no, no se las voy a decir al director porque no, debe ser que estoy mal. Y por ahí después la decía Jime y, bueno, y tiene una entidad. Menos mal. Ellos tienen como esa pasión de no solo ser el actor arriba del escenario, sino abajo. Sí. En este caso que a Jime no le toca estar porque en el otro lado de la cama actuó, pero ahora no. Igual siempre, digamos, siempre han laburado así juntos. De hecho, ella es una compañeraza y aparte ama tanto eso que una vez estábamos hablando y ella me contaba que estudió, creo, dirección de cine, Jime. Sí, sí. Y yo la carrera. Bueno, y ella me encantaba, a mí me encantaría coachear actores, entonces yo me la choreé, viste, por eso. De hecho, la aprovechaste. De hecho, Jimena la recomendó. Jimena fue la que le dijo a Nico Jebala, que es grosa. Creo que Nico lo contaba cuando le dijo eso, ¿no? Sí. Jimena te ama. Oye, ella podría hacer tu papel tranquilamente, ¿o no? Re contra, no, es que Jime estuvo pensada. Si faltas un día, Dios no quiera, no puede reemplazar porque lo sabe ya. Sí, tal cual. No, es que también estuvo en todo el proceso. Qué difícil es eso, si se enferma alguno, ¿qué haces? Sí. Claro, eso. Es que en el teatro no te enfermás. No, vas a ver, te estés muriendo, pero bueno. Yo también, venís, estás sin voz, lo haces igual el programa. Solo Joel de Desma, para. Tiene que ser, ¿cómo? ¡Oh! Volvió la historia vieja. Nos fuimos al fondo del tarro. ¿Cómo sacó? Joel de Desma. No, pero una cosa es tener fiebre y otra cosa es tener... Claro, pero ¿se acuerdan cuando no bailó? No, bueno, pero Sol Pérez, Sol Pérez se la pasa suspendiendo funciones y pasando por fiebre. Bueno, Nazareno te caía la ambulancia cada cinco minutos, pero bueno, estamos hablando de gente muy especial. Es el mismo de cada uno. Estamos hablando de Soledad, Silveira, de Nacha Guevara, estamos hablando de esta gente. Pero bueno, te puede pasar. Disculpame, disculpame por mezclar. Sí, no tengo que pasar. No mereces sus zapatos. Es ubicada, Janina. Las figuras también, por más profesionales que sean, les pasan cosas. Puedes sentirte mal. Sí, pero bueno, ya te digo, o sea, mis compañeros tuvieron un hijo y Nico tiene un montón de situaciones también y no, y yo, bueno, soy la... Bueno, Nico justamente lo contó en varias notas que el teatro lo salvó después de la tragedia que les tocó vivir. Sí. Primero no quería hacer nada, no quería saber nada, después dijo, no, voy a trabajar, y eso lo levantó y lo sacó. Y bueno, y también trabajando con Jimena encima, que los dos habían sufrido la misma pérdida. Y eso lo hizo salir un poco de toda esa situación. Raúl la vía. Sí, que está siendo temporada, a pesar también de la muerte de su hijo. Digamos, son momentos difíciles que a veces el trabajo, en este caso el teatro, ayuda, ¿no? Te saca un poco de la realidad. Sí, el trabajar de lo que te gusta. Nos pasa a nosotros como artistas y creo que le pasa también al señor en su casa trabajando. Si realmente elegís tu trabajo es algo que te ayuda a distraer, a sacar esa atracción justamente. Pero, bueno, Nico cierra la obra con una frase muy linda que es un mundo por más humor y más amor. Y se recontranota eso en la obra. Y con más humor y más amor es también la fórmula perfecta para alejarte un poco de esos pensamientos, me parece. Vi que te estuvieron preguntando en notas si volvés a lo bailando. Sí. ¿O no? Me veo como que me lo targiversaron eso. Yo extraño mucho bailar. Sé que mi prioridad la quiero tener en esta obra y visualizo que la obra siga y que siga pasando esta sala llena que tenemos. Sí sé que no quiero tener 28.000 trabajos a la vez como el año pasado. Pero sí, también justo hablábamos con Lourdes de Maquillaje que era el momento, es el momento de eso. Además este es un súper bailando. Claro. ¿Te imaginás, por ejemplo, con Nico Vásquez bailando? ¿Con Nico? Nico no baila. Nico nunca iría bailando. Nico ni loco. Ximena no lo permitiría. Ximena ahora baila. Ximena es la más llamada para la salsa de tres de siempre. Y los dos son súper llamados. Tiene como pánico escénico. Pero Ximena debe bailar, Nico no loco. Sí, Ximena baila. Ximena re baila. Ximena re empeine aparte. Ximena un momento había hecho una de esas pruebas que venían a hacer a este show. Una prueba un día que vino de invitada. Así como la tuya que te olvidaste la cola. Una como la mía pero sin caída. La de acá fue perfecta. No se cayó y la terminó. Pero Ximena casi está en el bailando. No fue una, no es que le hicimos una producción así, pero bailó en el momento con, no me acuerdo quién estaba de coach. Con Joel no era. No, Joel no era, era uno más top. Con un bailarín. Sí, más top. Ay, basta, pobre Joel. Bueno, era uno más top. Y me acuerdo que después de esa experiencia como que no, no, lo hizo y después como que estaba muy arrepentida. No, no es para ella el bailando. No le gusta lo mediático, no le gusta el conflicto. No, y esta Pampita además, ¿para qué? No, menos. Y aunque no esté Pampita, yo hablé con ella mucho y me dijo que no iría. Le da como... No, no le gusta. Si hablas de ella y le agarra pánico y te llama. ¿Y Flor, dónde te hallás? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, pero pará, bailando podría ser. Dejamos un podría. No, yo no lo descarto. No, aparte, lo extraño mucho a Facu también, ¿viste? Me pasa como que a mí... Todas quieren bailar con Facu Masai. No, lo que pasa es que a mí me tocó, bueno, soy amiga de Pedro, soy amiga de Agus, con Gonza me llevé muy bien también cuando me tocó bailar, pero no hay nada, yo no conocía lo que era bailar con un bailarín, ¿entendés? Poder ensayar todo y llevar un producto mucho mejor. Nosotros siempre éramos, bueno, a fulano le sale con el izquierdo, vamos con el izquierdo y por ahí yo con el izquierdo iba así, ¿entendés? Ahora era montar todo, algo para que te luzcas vos y bueno, es un escenario único el bailando. Cuando dejaste de bailar con los famosos y bailaste con un profesional como el Gonzalo, ahí se vio también mucho más tu lucimiento, ahí pudiste... Y bueno, es que es más personalizado el laburo. ¿Estuviste donde baile? Baile, estuve muy poco, pero en Julio Boca hice la carrera de Comida Musical tres años, pero no es nada para una bailarina. Pero bailas bien. Y donde te hallás, ¿qué es lo que más te gusta? ¿La tele, el teatro? El teatro es maravilloso, vos en el teatro escuchás el aplauso y no escuchás, estás una boluda, no escuchás eso. Tiene mucho menos crítica y tiene todo un... amerita un trabajo muy grande que lleva a la perfección, si vos lo querés. La tele a veces lleva como el tempo, ¿viste? Ta, 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 y de repente decís, ay, puse esto al aire, ¿viste? Hay tantas cosas que yo veo mías de antes y hubiera animado tanto. Ahí estamos viendo tu clásico justamente. Es el más difícil de todos los reglos. Y yo que soy dura, que tengo los hombros así, sí, no, el clásico, no lo pongas este año. Es tremendo. Sí, va a estar, va a estar. Sí, va a estar. Era el parco de todos. Va a ser un bailando de excelencia. Sí, sí. Siempre me dicen lo mismo, un bailando de excelencia y después... Eso es lo que quieren los bailarines, que nos aburre a todos el bailando de excelencia. ¿Después los bailarines son los que más hablan? Depende quién. ¿Vos? 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 ¿Por qué de excelencia lo bailando? Y porque es un súper bailando, me imagino eso. Ah, te imaginás. Ah, es una idea límica. No es una información. Sí, se viene Piquín, viene Figarero de vuelta. Claro, esa onda. Elenora Casano. Ay, después es un embole. Después es un embole. Maximiliano Guerra. Es hermoso ver bailar bien. El divino Maximiliano Guerra. Bueno, pero pueden ir al Colón a ver bailar bien. Nosotros en la tele nos queremos divertir. ¿A quién le estás metiendo, Lourdes, en el bailando este año? ¿Qué pollos tenés? ¿Sabés que es mafiosa? Esta quiere meter a alguien. Ya descubrimos lo de Socia Morandi el otro día. No, no, no. Son íntimas. Después nos hicimos amigas. No, mentira. Está a tu casa todo el año. Se la pasó en la casa de ella todo el año. Es tonguera, es tonguera. Con Vanessa. Se lo merecía, te hambre. Hasta le metió a la amiga de representantes. Todo. Es una mafia. La mafia, Lourdes Sánchez. Sí. Algo te llevas ahí vos. ¿Te llevas? ¿Un porcentaje? Una joven. El 50% del sueldo de Socia Morandi. Esta es la figura que está facturando Socia Morandi. Bueno, perdón. Hubo antecedentes sobre pedido de comisión de sueldos de... Bueno, de la rincon. Moria con... Moria con... Bueno, a vos no te llamaban a... Con Andrea Bichón. A vos te tendrían que pagar un montón. A mí me tendrían que pagar un montón. Bueno, Ángel, yo me acuerdo, no vamos a decir ahora nombres, pero te llamaban y te decían meterme en el bailando y te doy la mitad de mis sueldos. ¿Cómo hacemos? ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí. ¿Pero repetidas veces? Todos los años. Perdón. ¿En serio? Generalmente eso lo hace... Uno lo prendí fuego acá. Por maleducado. No aguantaste más. Un mediático. ¿Quién era? Loan, uno de ellos. Loan. No, no recuerdo. Generalmente es el quinto cordón del famoso. Te decía, yo faturo dos millones de pesos por año, te doy 20%, no sé qué. Se vuelven locos por entrar. Bueno, a ver, obviamente es un lugar para estar que mucha gente quiere estar, pero de ahí estos delirios que estamos contando, es difícil. ¿Vos hiciste tres, tres bailando o cuatro? Sí, pero bueno, el último lo contó, fue muy poquito. Chiquito. ¿Tu único novio fue Nico Kieto o tuviste antes? No, tuve un novio que se llamó Pablito, que fue de la secundaria. Pablito. ¿Flores? En Flores, sí. Y después estuve también con Chubón de Más Chica. ¿Y qué es la vida Pablito? Es personal. Personal traidor. Sí, sí, sí. ¿Y otro más te dijiste? No, yo después cuando era más chica, así unos besitos. Bueno, en el medio chongué, ¿no? Obvio. Obvio. Pero estoy hablando de novios, a quienes llamé novios fue a Pablito y a Salvador. Me cosa no sale. Pablito. En la tele. Hola, chicos. ¿Y Salvador qué haces, ¿sabes? ¿O les perdiste el rato? Y Salvador es como protestante, medio justiciero, pero no lo veo, ¿no? Esa es la manifestación de la manifestación de San Juan. No, no, es el 9 de julio ahora. Hay una acá hoy. Está cortando la 9 de julio. No, no, sé que ayuda un montón. Milita. Milita. Sí, pero no sé mucho de él. O sea, no trabaja. ¿Grippi? No, sí, debe trabajar, pero no sé, pobre, no quiero meter la pata por ahí. ¿También del barrio o de qué ámbito? Del barrio, del barrio, sí, del club. ¿Y Oquieto de dónde salió el programa? Y Oquieto salió de combate, que me pareció un banana al principio. ¿Te pareció Salame? ¿Te pareció lindo pero bruto, como dice Lali Espósito? Totalmente, Lali. Me había parecido lindo. Lali sostiene en la revista Gente, después nos vamos a meter más profundo en el tema, muy profundo el tema también. Mata este tema. Que siempre hay un lindo pero bruto. En la vida de todo chica hay un lindo pero bruto. Pero yo he sido... Y feo y bruto también. Yo cuando me gusta a alguien, incluso soy re bruta, era como, metés la pata, ¿viste? No salen los comentarios más inteligentes de mí cuando estás en ese momento ahí que te gusta y que estás como así media y media tontuela. Pero a lo que se refiere Lali, me parece que los hombres ganan más en el lindo pero bruto. Sí. Hay más variedad. Que ella se refiere a no solo lindo y hueco, claro. Que ella está hablando de Mariano Martínez. Absolutamente. No, no, porque es una canción de Thalía, no es de la... Que vino como anillo al dedo. Que vino como anillo al dedo. ¿Por qué no hay otra de Thalía? Ella la está rompiendo, chicas, pongámonos contentas que un artista... Yo quería hacer un paréntesis, un paréntesis. La mafia Lourdes defiende a Mariano Martínez porque es amiga de la esposa de Mariano Martínez. Por eso es amiga. No, 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 porque fui, hablé con una muy amiga de Lali y le pregunté, ¿La canción es de Lali? ¿La escribió por Mariano? No, 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 la canción es de Thalía. Sí, claro. Sí, ya se sabe. Pero la canta justamente por eso. No, estaba haciendo mi trabajo. Pero se identifica. Estaba haciendo mi trabajo, sí, defender a tus amigas. Pero Lali dice que salió con un lindo pero bruto. O no. Y acá habla de los galanes, ya está dando un paso... Sí, él es galán. Ah, eso de decir que es Mariano Martínez. ¿Cuánto decirle que empezaba con M y... Una nota más en otra revista y lo dice. Ya sabes. Un ratito y ya te lo cuesta. Lali lo detesta, Mariano. ¿Por qué? Sí. Y bueno, había que en algún momento lo va a contar. Estaba devolviendo el nefasto letra por letra. Para mí nos faltó ahí un capítulo. Y sí. Algo falta que no estamos abriendo. Sí, obvio. Sí. Hubo alguna traición, deslealtad, falta de honestidad, algo pasó. Algo pasó. ¿Cuánto dura un lindo pero bruto, Flor? A mí no me dura nada. Nada. Vaya, que pases de largo. No, y aparte, en mi caso, me he dado cuenta rápido y no, prefiero que no. Pero a mí yo la veo a ella y se me cae la baba. Digo, es una mina que muy cercana a mi edad logró un montón de cosas. No, la está rompiendo. Y arriesgando, porque empezó muy independiente, como ahora lo está Jimena también, varón. Pero es increíble. A mí me pasa que, como artista que recién empiezo, digo, bueno, ¿cuáles son, viste, mis caminos a tomar? ¿A dónde proyecto, claro? Sí, veo novelas, viste, que tal vez los números hoy no están tan fuertes de las novelas. Veo un Netflix muy potente. Veo, viste, ves productoras que empiezan, que terminan, como que es tremendo. Y dices, uy, ¿dónde voy? Viste, como qué difícil. ¿Y a dónde vas? ¿A dónde querés ir, por lo menos? A cumplir con las productoras que me contratan, como en este caso, por ejemplo, la de la obra, y poder tener una mega producción, como es una semana nada más. Pero también a producir desde los más pavo en mis redes, que hoy decido llamarle canal. Porque, ¿por qué no darle a esos...? Es un canal de comunicación, hace mucho tiempo. Claro, ¿por qué no darle a esos casi cuatro millones de personas un buen contenido? Digo, ¿de verdad voy a estar ocupando...? Así nomás decís, casi cuatro millones. No, porque ayer lo hablaba... Mucha gente, cuatro millones. Mucha gente. Sí, teniendo en cuenta que seguramente algunos seguidores no están activos. Son muy fervientes, además. Pero digo, me parece que es un momento también para... Incluso vos tenés tu programa activo acá, estamos en Canal 13, pero no dejas de interactuar mucho. Yo te veo, haces vivos, estás siempre presente. De hecho, es la amenaza del papel hoy. O sea, está desapareciendo mucho la gráfica. Exactamente. Yo no sé si va a desaparecer, pero sí que va a haber mucha diversidad y que hay mucha... Que uno... Que está más desenfocado todo, ¿no? Que hay muchas plataformas. Y digo, uy, también me quiero dedicar a eso este año. Pero vos vas para... No sé, por ahí vas para todos los lados que te voy a plantear ahora. ¿Vas para la conductora? ¿Vas para solo la actriz de comedia, de drama? ¿O vas para todos lados? Sí, es muy difícil. Yo tengo ganas como de... Me parece que es un momento donde va a quedar cursi, pero donde los que aprenden a ser uno mismo muy genuinos y muy potenciados en sus potenciales, rinden. Es decir, a mí me pasa con coreógrafos que por ahí no tenían buenas habilidades y por ser muy fieles a su estilo, matinap, por ejemplo. Matinap es muy matinap. Por ahí no es el bailarín del Colón que tiene la pierna acá y te baila salsa. Claro, me encanta a mí como bailarín también, pero lo es así. De repente vemos a una Jimena Varón contando su historia propia y la rompe. Entonces, bueno, Lali justamente trascendiendo límites. Me parece que cuando uno se anima a ser uno mismo totalmente educándose y todo... ¿Y cantar? Realmente es la clave. Y estoy yendo a clases de canto, pero me interesa también... Vas a hacerla Lali otra vez. No. Estás siguiendo los pasos de Lali. Pero me interesa mucho para cuidar porque entendí que es un instrumento... Claro, sí. Pero para ser cantante o para en algún momento hacer una comedia musical... No, en este año me pasó que cuando yo estaba con los Luna Park de Simona, el bailando, y mi hermano es un clon, dije, bueno, me voy a cuidar todo el cuerpo, voy a comer bien, no voy a hacer, viste, que yo voy saltando por ahí, me lesiono... Bueno, dije, no, 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 me cuida el cuerpo, me cuida el cuerpo y me cagó la voz, viste. Fue mucho, mucho desgaste. Es un estrés. Me cuida mucho el físico y me quedé sin voz en un Luna Park. Entonces, bueno, nada, me tuve que resolver, inyecté, y salí a dar la función, pero me asusté mucho, porque si yo no tenía mi voz, no podía ni grabar la novela, ni hablar en el bailando, ni dar... Pero ¿estás para una carrera de cantante o lo querés para tener una herramienta más para el teatro? A veces me falta un montón de educación. No, qué sé yo, no sé. Canta cada uno. Me gusta como expresión la música, recontra, pero no sacaría un disco en este momento. No, hasta el disco. No, no siento que no estoy preparada. También respeto, no por ser yo misma voy a decir que quería cantar. Pero bueno, ya es un casting para una comedia musical, como te decía, Ángel. En su momento me habían llamado para Peter Pan, cuando Angelita no lo podía hacer, ya después como en una segunda temporada, y me encantó hacer el casting, todo. Y después salieron otros proyectos y no pude hacerlo, y tampoco sé si era yo la elegida, pero eso me entusiasmaba, sí. Me recontra entusiasma prepararme para un proyecto así, recontra. Y Flor, con todo lo que sucedió el año pasado y este año, con respecto a la mujer, a empezar a defenderse, ¿cómo manejarías vos una situación si algún galán te enchufa un beso en una situación que vos no querés, o hablarías con el director, se lo decís a esa persona, te quejás? Yo siempre hablo, pero si tengo una compañera mujer y también está pasando algo, también decido hablarlo de buena forma, con tranquilidad. Enfrentar la situación. Pero sí, sea de acoso que por suerte nunca me pasó, o sea otra situación, siempre lo hablo primero con esa persona, y si tengo que ir también a un director o al equipo, me gusta, en ese caso hablaría con el equipo también. Deben haber sido difíciles los últimos besos con Cabré. No, pero siempre fue muy profesional, la verdad que nosotros... No, 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 no dudo que sean los dos profesionales, pero el tema de un beso, con la distancia que tenían fuera del set... Sí, grabamos mucho teléfono, viste, como... Ah, te mando un beso, te mando un besito. El teléfono le contamos a la señora diciendo la letra con un productor que te dice la letra de la otra persona, y la otra persona después lo grabó en otro lugar, claro. Sobre el final hubo menos escenas, pero digo, bueno, ahí era un problema que ya lo hablábamos 20 veces, y lo que plantea Evelyn es mucho más fuerte. Claro, sí, obvio. No, me parece que la comunicación es totalmente la clave, sí. ¿Y te pudiste comunicar con Cabré en cuanto al problema que tuvieron? ¿Pudiste hablar con él? Sí, hemos hablado, hemos hablado, se ha hablado de todo. Porque vos quedaste en un lugar espantoso que no te merecías. Sí, pero bueno, después se demostró, y también a mí lo que me pasa es que yo necesitaba que el equipo... Vos no tenés que demostrar nada. No, pero bueno, en el elenco, ¿viste? Yo estaba entrando como actriz, viniendo también de un mundo muy de reality, entonces también fue un gran apoyo que el elenco, que todos sepan cómo era yo y que no pasaba por ahí. Nunca vamos a ver bien qué pasó al final. Porque ellos siguen adelante. El tiempo te lo va a demostrar. Ustedes plantearon lo que plantearon, el elenco, cuando hablo de ustedes digo del elenco, porque se abroquelaron todos atrás tuyo, ellos igual siguen enamorados, haciendo su vida, digamos. Está buenísimo, estamos bien todos. Ellos enamorados. No sé, a mi toma, no me invente. Laurita, alguien se lo dijo. No sé, alguien metió fichas acá. Yo supongo que él la psicopatió, le habrá dicho, se hizo el canchero, el galán, él estaría celoso por eso. Imagínate, Jope y Laurita trabajando. ¿Le habrá molestado algo? No, mirá, esta chica me hace esto. Yo creo que la psicopatió. Claro, quedaron las dos como víctimas. Y le salió mal, le salió mal, porque Laurita la vendió a ella, ella quedó mal, Laurita quedó mal, y yo creo que esto fue todo planeado por él. Ah, ¿sí? Para mí sí. Eso es una opinión, por favor. No me empiecen a llamar por teléfono toda la tarde porque no los atiendo. No, pero Laurita es muy fantasiosa también, me parece que no... No, Laurita ha demostrado otra locurita con Pedeval. Ella dijo cosas puntuales, dijo cosas de un taxi, de esto, de un llamado. Porque te dispara la locura, empezás a averiguar, querés, le preguntás a uno, le preguntás al otro. ¿Y a qué le va a preguntar si ahí no conoce a nadie? ¿Qué le va a conocer gente? Si la uva es polca. Igual no, es como... ¿Cómo la odian a Laurita? ¿Cómo la odian a Laurita? ¿Cómo no? Y bueno, eso es cuando tu pasado te condena. Basta de Laurita, te vas. Pero el pasado a Cabré también. Chicos, el pasado a Cabré también la condena. Para mí ya son dos víctimas de Cabré. Es un gran desafío para los dos. No, lo que importa ahora es que de tanto sugar, como de una semana... Todas tenemos laburo. Fue una cosa personal que cada uno le podrá ver su estilo. Yo estoy recontra contenta. Tengo una suerte que también, para mí, mi Nico... Siempre estoy rodeada de Nico. Mi Nico. Entonces tengo que decir. Mi Nico. No, que viste, que está buenísimo que tu pareja confíe en vos. Que haya buena comunicación. Eso es lo principal, porque es que no pasan todas estas cosas. Digo, claro, a mí también me pasa que él trabaja con un montón de mujeres. Y yo no puedo, no voy a ir ahí estando. Y además en ese caso, en el caso de Nico, también se le deben regalar muchos para... Claro, es lindísimo Nico. La que se metió con el nombre. Y Nico está creciendo también mucho como conductor. Es como un lugar donde te pondera más. Y las minas son como más de... Ay, bueno, qué sé yo. Pero a mí Nico me hace muy bien. Me hace... Realmente me hace mejor. Porque es imposible reclamarle algo a él. Porque él tiene muchas a favor. ¿Entendés? Entonces yo me siento... ¿No tuvieron nunca una agarrada así por celos? No. Él cada vez que tuvo... Si alguna vez tuvo un celo de alguien, me lo dijo terminando el trabajo. O sea, cuando terminé el trabajo, me dijo, no te lo quería decir en ese momento para no limitarte. ¿Con quién pasó? O sea, ¿contra eso qué le puedo decir yo después? ¿Entendés? Porque una chica es linda al lado. No puedo. ¿De quién estuvo celoso? Sí. ¿De Pedro? No, no, no. ¿De Pedro? ¿De Marama? ¿De Agustín? No, del bailando no, nada. ¿De ficción? ¿O de combate? ¿De combate? Sí, como de la vida en sí, ¿entendés? No, la vida en sí me está mandando fruta. No, dijiste de un trabajo. Un trabajo. O sea, de un trabajo sí, pero de la vida sí también. ¿Y algún productor? ¿Algún combate? No, de un productor no, pero sí, bueno, qué sé yo, de todo. En combate había muchos. Pero él es muy sano realmente. Y vivo. Está buenísimo. Y vivo, porque espero que termine para decírtelo. ¿Cómo? Es vivo, porque espero que termine para decírtelo. Pero yo también le jodía un poco, como no tenés celos de nadie, ¿entendés? ¿Cómo puede ser? Te molestaba que no tengas celos. Sí, lo que pasa es que peca a veces como de esa tranquilidad que tienes. Demasiado relajado. Es muy relajado, te pone nerviosa la tranquilidad. Muy superado. Y un poco, pero en todo sentido, él como que no es, estoy abriéndome mucho, señora, como que no es tan sexual en el sentido de que tampoco me dice, ay, qué buena que estás, ¿entendés? De repente, pero tampoco miro un culo, ¿entendés? Como que es así. ¿Vos sos más sexual en ese sentido que él? Yo también soy media frígida. No, no es eso. Estás matando la fantasía de muchos fans. Estás matando la fantasía de vos, bomba. No, soy una cobosa total. Soy una bomba. Eso va al título, ¿sabés? Sí, pero es una pena. Él no es sexual, yo soy frígida. No, y la vez anterior cuando se habían separado o estaban en crisis era porque eran como hermanos. Me estoy imaginando cosas tremendas, yo. No, pero a ver, a ver si me acompaña en esto. Uno puede tener sus etapas, pero hay en un momento que cuando se te están dando las cosas, dos pibes como nosotros, que el líbido repasa por el trabajo, ¿entendés? Sí, la gente cree que una es una bomba sexual y con suerte cada tanto. Claro, en el bailando es todo ahí. Queda todo ahí. Sí, aplausos. Ninguna de las caras, a ver si me acompañan acá las bailarinas, ninguna de las caras que hacemos en el reggaetón, vos, vos sos re de las caras, el reggaetón. Yo nunca en la vida hice sacar a la intimidad, nunca le hice... Vos sos muy sexy bailando. Igual yo, para mí vos lo recontrabajaste porque era un banana total. Él parecía un banana total, parecía que se comía todas las minas. A mí me cae re bien él. ¿Vos hiciste combate? Yo hice combate, no lo soportaba, pero me peleé fuerte. ¿Con él? ¡Qué raro! En el pasillo una vez porque me metí con ella. Pero, porque antes nosotros no llevábamos bien. ¿Qué dijiste, Torcito? Es muy fuerte para esta hora. Es muy fuerte, sí, porque me peleé, ¿no? Yo me peleé y era bombilla de lata antes de... Era la otra Cintia, la que no vino ahora. No la monja, no la monja Fernández. Es la hermana que matamos, la mató a la hermana. De repente aparece. Sí, a veces sí. Pero a mí tiene que tocar como... Sí, el combate te aparece. El combate era como... La furia. Y salió con todo. Sí, pero... Ahora, en algún momento vos dijiste, yo voy a cambiar ese perfil. El combate, que era mucho más picante. Sí. Que es parte del reality también. Pero lo hiciste antes del bailando, porque en el bailando también podrías haber salido con un cuchillo a pelearte con compañeros, con el jurado. Sí. Y ahí elegiste otro perfil. No, a ver... ¿Te avivaste sola? ¿Te lo dijo alguien? No, a mí pasa que siempre tuve la consecuencia de que en combate estábamos de lunes a viernes, entrenábamos desde la una y nos quedábamos. El programa ha durado cuatro horas, dos horas. Bueno, tuvo todos sus horarios el programa. De fin de semana todo. Pero estabas ocho horas ahí. Yo era más chica, perdíamos, nos recontraenojábamos. Y ahí el perder era... O te ibas vos, perdías tu posibilidad artística que estaba recién empezando. O tu novio, que terminó siendo mi casi marido. O tu mejor amigo, que siguen siendo... O sea, realmente creás relaciones muy fuertes y los sentimientos son muy fuertes. Y era posta todo lo que pasaba. Sí, y también cada sentimiento que trascendía la pantalla tenía sus consecuencias. Si era lindo, bueno, toda la gente es lindo. Si era malo, generaba mucha violencia también. Sí, se mataban los fans. A mí me arrastraron el auto de punta a punta. ¿Viste? A mí me pusieron rojo con una llave en el capo del auto, casi los matos. Sí, así también era re lindo. Yo tengo gente que hoy viene al teatro y la otra vez una chica es lo cuatro veces. ¿Viste? Y yo digo, ay, gracias. A mí me acompañó mucho la gente en mi carrera, realmente. Sí, buenísimo. Vos y Mika Biciconte son de las más acompañadas. Pero Mika eligió el otro perfil. Bueno, ella es... Bueno, bueno, pero también fue... Mika yo la veo súper madura hoy en día, ¿viste? Veo que no pierde la energía. Sí, Mika está eligiendo las peleas ahora. Ah, se dice una. No pierde la energía. Pero sí, entendí que era mucha energía mal enfocada y cuando la empecé a enfocar bien, al principio dudé, ¿viste? El primer bailando era como, bueno, no contesto, no contesto y fui extra. ¿Te mordías la lengua? En el primer bailando. Recontra, pero sí, pero yo tengo opiniones buenas y malas en todo el mundo. ¿Puedes escribir a alguien que te quedaste con ganas? Sí. No, no, en eso no me siento... No, pero ¿qué? Con el jurado, los puntajes, con las evoluciones, ¿en qué te mordías la lengua? O con los ataques... No, más que nada, ¿viste? Me pasaba mucho que al Pedro ser una figura tan fuerte, él siempre me tiraba la bola ahí para que yo hable todo. Pero por ahí, justo las preguntas que me dan a mí, ¿qué pensás de fulana que dijo tal cosa sobre vos? ¿Viste que siempre está? Sí, es básico. Y era real, era dejarla pasar, ¿viste? Dejarla pasar, dejarla pasar. Bueno, Poli, así es que pasaste todo el año. Con el tema de que llorabas todo el tiempo. Sí, pero también fue de un lado como, no me estaba diciendo, a mí me molesta. Sí, no era agresivo. No era agresivo. Si le decía, dejá de llorar. Bueno, le aburría el llanto, a mí en un momento también me aburrió, pero no es una agresión, no te estoy metiendo con su persona. Lo más picante que viviste en el Bailando, corregíme si me equivoco, fue cuando Moria insinuaba que andabas con Pedro, que te gustaban los tipos casados, todas esas cosas. O cuando pasó también lo de Agus, que viste, por suerte, también por eso cuando pasó lo de mi hermano es un clon, yo dije, uy, ya está, viste, cuando pasó lo de Pepe, se demostró que... Pero lo de Marama, la novia estaba celosa. Sí, la novia estaba celosa, pero después nunca pasó nada con Agustín, vamos a ver. Pero el conflicto era real, había una celosa. En el caso de Moria, Moria dijo, a vos te gustan los casados, ojo con Pedro. A mí cuando hablaba conmigo era como súper calmada, viste, y después Agustín me dijo, sí, estaba súper celosa, y por qué no me lo dijiste. Estaba midiendo. Claro, ¿entendés? Bueno, terminó reventando y renunciando al Bailando por ese conflicto. Sí, pero yo me di cuenta que cuando pasó el tiempo, yo seguí trabajando con Agus, explota con vos. No, pero era una pregunta hacia ella, yo le preguntaba a ella y él explotó, porque evidentemente había atrás todo un bolonqui. Y con la novia tendría mucho problema. Era un bolonqui que no sabíamos. No, porque Agus se fue dando cuenta que no era su lugar, viste, él es como, él es muy productor de todo lo que hace, y de repente se encontraba en un mega show, siendo, él, entendés, parte de eso. Un participante más. Y él no quería ser parte de esa historia, viste, como no, y es muy puro, es muy blanco, Agus, no quería. Pero sí me pasó que sigo en amistad con Pedro y sigo en amistad con Agus, y como que se demostró que ninguna de las dos vertientes eran así, viste. No. Claro, te quieren invocar siempre a uno, cuando no es Pedro, es Marama y ahora cabré. Pero porque es el atributo más fácil a una mujer. Es la fácil. Es más, recién estábamos hablando de Polino, y yo te digo, y no lo sentí como una agresión. Y por ahí hablamos del atributo de, puta, otro, de esto que el otro, y ya viste, como decís, bueno, pará. ¿Lo de Moria sí lo sentiste agresivo en ese momento? No, no sé, qué sé yo, o sea, es hasta realmente... Acá cuando se muerde la lengua y no contestó. No, bueno, pero es que pasaron muchas cosas buenas, y también ella me ha dicho después cosas buenas. Entonces sería... Pero no te ofenda que te diga que te gustan los tipos casados, es una acusación pública espantosa. Es tremenda, pero ¿sabés qué pasó? Yo tenía la bendición de Paula ahí. No, pero me parece que no se puede hablar tan livianamente a una chica joven, le hizo lo mismo a Ailén Bechara, a Laurita le dijo zorra. Pero era algo que se decía en ese momento, Moria lo agarró y dijo... No importa, pero públicamente no lo puede decir. No, no era algo que se decía. Algo que se rumoreaba ahí en los pasillos. No, sí, sí, Paula estaba ahí conduciendo ese show y como que ella siempre se... por todo lo más, a mí la habló. Si hubiese habido algún viso de realidad, te hubiese arrancado los pelos porque Paula está loca. Sí, Paula es tremenda. No, pero Paula es, es que ella venía a los ensayos. Todo lo peor es Paula. Paula la adora, el año pasado la bancó mucho en redes sociales. No como a otras. A mí me tocaron, mira, en el show me ha pasado como cosas así, pero después detrás de escena me ha tocado encontrarme con mujeres de la hostia, una Paula, una Jimena Cardi, ¿entendés? Jimena te ama. Yo no, yo me quedé helada cuando me hablaban también de ella. Que saben muy bien, ¿viste? Y huelen muy bien. Sí, claro. Y también se forman lindas relaciones. Paula y Pedro siempre nos abrieron las puertas de su casa para, bueno, es medio así, ¿viste? Ellos se van como a una quintita e invitan a todo el mundo. Y Pedro quiere que vayamos a ver la obra, pero para jugar la play con Nico, ¿entendés? O sea, no por mí. Siempre es importante, Pedro. Siempre es importante. Sí, sí, Pedro que la está rompiendo en loco con Luisa con Pau. Jugar con la play. Jugar con la play. Jugar con la play. Está grande ya para jugar con la play. Me quedé con el pico sexual. Flor, ¿en qué momento están? Alto, bajo. Y ahora estamos bien. Porque... No, ahora hay más tiempo. Tener tiempo ayuda. Ahora estás solo con el teatro. ¿Cómo? Estás solo con el teatro. Ahora estoy solo con el teatro y produciendo mis bobadas para el canal, para las redes. Y él está con la radio y conduciendo en la tele. Él está con la radio y conduciendo, tenemos wifi. Y también con esa cabeza que no para. Pero tenemos más tiempo para nosotros. El problema es que a nosotros nos gusta más comer que estar en la cama con otras actividades. Y con la panza llena, ¿viste? Queda fiesta. Cuesta, ¿eh? Cuesta, ¿eh? No, qué declaración. Es como Nazarena Vélez, que le gustan más las papas fritas que... Ella miente. No, es que me irá un problema. No, yo a Nazarena le creo eso. ¿Sí? Que le gustan más las papas fritas que... Sí. Ah, ¿viste? ¿Vos no? Lo que pasa es que Flor, Flor, vos lo decís en un momento. Igual pueden convivir las cosas. Claro, papas fritas. Sí, pero hay que ser organizado, ¿viste? La delivia justa, claro. Claro, cuando comes mucho, la panza necesita cosas así. Y que hacen delivery, porque viste que no... El cocina básico... Sí, mucho delivery. ¿Meten delivery todo el tiempo? Sí, sí, sí. No, y a mí me gustó porque... O salen afuera. No, Nico me enseñó mucho a disfrutar, ¿viste? Nos pasaba que por ahí... Ahí está el tema, ahí está el tema de tu pareja. Bueno, Nico... Que aprendieron a disfrutar. Que hay formas de hacer el amor comiendo, por ejemplo. Ay, Ay, Evelyn, no me aburres, por favor, sacále el micrófono, no es peligroso el mensaje de ella. ¿Por qué es peligroso? Es que es muy importante lo que ella está diciendo. Toma, ¿querés un mate? Son otras formas de querer y amar. No, no le prestan atención. 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 No, a mí con Nico me pasaba que por ahí, no sé, martes tenía una sentencia. Yo estaba así, terminamos a la una de la mañana. Y Nico, y por ahí teníamos que ir a trabajar al otro día y me decía, che, ¿no querés ir a festejar esto? Son las martes a la una. O sea, mi vieja es un amor, pero por ahí no se le ocurría festejar, sí, bueno, hablar de qué sé yo, esto y lo otro. Y nos íbamos a festejar nosotros dos, a comer algún barcito, a llenarnos la panza así. ¿Y qué comen? ¿Cuál es el plato que los pierde? ¿Qué decís? ¿Cómo cinco pizas? Mirá, él me lleva la perdición. ¿Diez hamburguesas? Mirá, yo disfruto muchísimo, o sea, si tengo que pegármela, disfruto muchísimo de una entraña con ensalada, una buena ensalada. Más por el lado de la carne. Pero, como a veces pedimos los dos, si vamos a un lugar, él es hamburguesa, pizza. Él es más chatarra. No se le van de nada. Ama la chatarra. El dos es más asado. Y a mí me, yo disfruto de un rico pollito con el puré de calabaza, que a algunos les parece... Ay, sí, de hospital. Sí, a algunos les parece hospital, a mí me encanta. Si la calabaza está buena, el tema es que te arriesgas, ¿viste? Se te puede salir aguado el puré. ¿Puré de calabaza? Es riquísimo. Es riquísimo. Con patata ni te cuento. Ay, con patata también. No puede ser rico nunca. La comida de hospital es lo más. El puré de calabaza bien hecho es lo más. Sí, sí. Con el pollito, el pollito con el puré de calabaza es lo más. Ah, sí, una joda loca. Es riquísimo. Una entrañita con salsa criolla y un puré de calabaza. Y postre. Y postre, mirá, la chocotorta me encanta. Y después voy variando. ¿La sabés hacer? No, no la sabés hacer nada. No, no la sabés hacer. O sea, sé la técnica, pero no me gusta tanto con dulce leche. Me gusta más cuando... Sé la receta, pero no tengo tiempo. Sé la receta, pero no soy tan bondosa. ¿Tocotorta vos y él? Y él, él ama un helado que se llama Pino Pingüino. No es la marca, es como un helado... ¿De qué es? ¿Qué sabor? Un gusto de helado que pertenece a Ramos. ¿Viste esos caprichos de barrio? Es crema americana con el chocolate ese que se llama... Charlotte. Ah, sí. Sí, ese mismo. ¿El italiano? Sí, el italiano. Es una crema de avellano. Una crema de avellano. No sé, la, no es italiana. No lo había escuchado en mi vida. ¿Pino Pingüino? Pino Pingüino. Es un gusto de Ramos Mejía que el Nicolás se quiere. A pedir pino Pingüino. Sí, le vamos a decirle a Racelly que nos trae un kilo de pino Pingüino. Bueno, Flor, gracias por venir. Muchas gracias. Una semana nada más. Recordamos a la gente. ¿De qué día es o qué día? Una semana nada más en el Teatro El Nacional de jueves a domingo, el sábado con doble función. Vengan. Si bien estamos con salas llenas y todo, siempre ponemos funciones a la venta para que vengan y se diviertan un rato. ¿A dónde te vas? Que te tenías que ir... Ahora me voy a... Ya, te estamos entregando casi... Con mi esposa. Tengo novio y también estoy con Cami Braille, que es mi mejor amiga, y nos vamos a un día. Vamos a hacer la selfie para el recuerdo. Aplauso para Flor Villano. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por todo. Gracias, Flor. Gracias por venir. Y recibimos también a la señorita Barbie Franco. Bienvenida. ¿Cómo estás, Barbie? Te quiero saludar. Tanto tiempo. ¿Querés venir para allá si te tengo más o menos? Voy para acá. Qué linda venada. Qué linda. Qué linda. No sé, no me dijeron nada. Estábamos viendo recién su corio con... Mira, dame la vuelta. Ay, para, puedo decir la marca que esta es de la hija de Fer, que ya estudia el EWE, así que de nada. Ah, la hija de Fernando. Y los zapatos. Reparás un Louis Vuitton legítimo. Sí. Los zapatos de 10 pesos que decía... Por eso te digo, no soy la única glamorosa acá. No, pero del hijo no te quedo loco. Con orgullo, con orgullo. No, no, del hijo no te quedo loco. Vosotros con orgullo los ganaste con honra. Defila Barbie Franco. Ay, la divinosa. Divinosa. Más a ella. ¿Ves lo que es ese loco? No, la quita. Come de todo como una santa. Ay, ¿te acordás? Qué horror. Qué horror. Bueno, Barbie, te preguntaba por el bailando, ahora vamos a hablar de tu amiga, tu nueva amiga, Rosia Oliva. Ah, mi amiga. Dentro de un ratito, quiero saber todo. Pero estábamos viendo antes una corio que hicieron con Burlando, que subieron a las redes. Fernando está bailando. Ah, la del challenge de Day Yankee. Sí, no, le copa bailar. Estaba todo roto y empezó a bailar de vuelta. Sí, ahora está... Igual sí, no se movió mucho, pero... No, pero mucho más antes. No, nada más. Mucho mejor que en el bailando. Sí. Sí, sí. Más que antes, está bailando. Igual sí, Roy está mandando rojitos. Pero roto y todo mejoró, me parece. Yo estoy loco. Sí, no, mejoró. Para mí mejoró. O sea, me olvidé lo que era. Y vos una bomba. Vos está bailando tremendo. Barbie aprendiste a bailar mucho en el bailando. Sí, aprendí un montón. La verdad que la pasé súper bien ahí. Pero después como que seguía haciendo... ¿Se puede decir? Sí. Seguía haciendo zumba con Jessica Ciro y eso, como que también aprendí un montón. Ah, ¿y él con quién baila? No, y él no. Él va, se prende, se engancha, me sigue. Él en tribunales. Él en tribunales va practicando la vida. Él ya baila los tribunales. Sí, sí, es verdad. Pero ahora lo veo un poco mejor. Con Rosenfeld, con la doctora Armida, bailando. ¡Ay, no! Ayer bien que bailaron juntos. Ayer bailaron, ahora vamos a hablar de eso también. Pero... Pero, no, sí, está, se está moviendo un poco más. ¿Fernando siempre bailó o le agarró cuando lo llamaban para el bailando? No, siempre... ¿Siempre le gustó? A la parte artística le encanta, le encanta cantar, le encanta bailar, actuar ahora medio que está... Le encanta. Tipo, en casa tiene carabocas tipo por todos lados. Ah, me pompongo. ¿Cómo no le pedimos nunca? Le fascina, le fascina tipo estar así o en patas y cantar. Y no nos puede mandar una canción por... ¿Por qué? No sé, un pedacito de una canción. No sé, pedile a Andrea. Seguro no tiene nada que hacer y te canta dos o tres. Ahora, no sé si están en tribunales ahora. El hit de él. No, ahora está con el tema amor de Auténticos Decadentes. Eso es muy amigo de los auténticos. Claro, le ama cantar con él. Le voy a preguntar a ver si me... Está como con ese tema ahora. Es más target mega que pop. Y ahora medio que yo le estoy metiendo la cumbia y no la está calando mucho. Pero medio que le digo, che, mira, escuché este tema. Y medio que dice que ahora está... Para la cumbia, más cadera. Y él es medio robocop. Me podés dar devolución. Desde el bar me podés dar devolución. No, la verdad que mejoró un poquitito, sigue. Un poquitito. Sí, 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 sigue con las caderas ahí. Para esa jodio favor. Soldadas. Pero vos mejoraste mucho, Barbie. Se nota. Barbie sí. Ay, devolución. Sí, porque al principio te costaba. Al principio igual en la llenada era... Madera. Tremendo. Sí. Y el truco muy bien, que es difícil hacer trucos. Igual la corea esa favora burlando se la aprendió en media hora. Ah, bien. Sí, re bien. ¿Les gustaría estar juntos en el bailando? O no, por separado. Para mí por separado. Por juntos nos peleábamos mucho. Se peleaban mucho. Pero mucho. ¿Por qué? Mucho. Porque no llegaba nunca. La corea, el truco. No, nena, quisiste más el truco, no sé qué. No, no, es re peleado. O sea, cada uno con su bailarín se lo bancaría. Y cada uno con su bailarín cree que va a estar más bueno. Sí, pero no sé si a él le va a copar de que yo esté con un bailarín. ¿Por qué? No sé, viste. Él es medio particular. No parece celoso. Y un poco sí. Sí, no sé si salvo que sea gay. Pero bueno, eso lo pidieron. No, en serio. No te dejes dominar así. Eso lo pidieron muchos bailarines. Sí, muchos. Bueno, Natalie Weber el año pasado pidió un bailarín gay. Natalie Weber era con Iván. Mucho hongo. Pero hay muchos. Con Iván, claro. Sí que lo está denunciando el ex ahora. Bueno, y bailarina, él, no sé. ¿Le da celo? Una pelé en Pau Chan, por ejemplo. Ah, Belus, sí, porque es mi amiga. Con Belus, sí. No confíes ser las amigas. Sí, una amiga, sí. Sí, Maxi López decía lo mismo. Sí, no confíes. Con Rocío Oliva. Rocío Oliva también. Pero bueno, yo no sé si baila. O Rocío Oliva con... No, bueno. Duran dos balas. ¿Baila Rocío? La va a representar, no creo. ¿Rocío baila? ¿La viste bailar? Sí, baila. ¿Baila bien? Sí, le gusta bailar. Pero no sé si va a bailar. Pero mejor cada uno con su bailarín, porque después... Sí. Sí, hay lío. Sí, sí, hay mucho. Sí, sí, sí. Siempre termina en discusión. Las parejas reales han pasado con varias. En el próximo bloque vamos a escuchar a Natalia Oreiro. Nota exclusiva que hicimos con Natalia. Y vamos a hablar de Rocío Oliva con Barbie, que se hicieron amigas de repente. No sé qué pasó. Pero Barbie sabe todo. Ya venimos. Bueno, está Barbie Franca con nosotros, que se hizo amiga de repente de Rocío Oliva. Nos sorprendimos con esta amistad. Ella se paró de Maradona y fue directo a parar con ustedes a Punta del Este. No, yo la conocí desde antes. Porque, claro, jugamos al fútbol. Porque estoy metida en un grupo de chicas que jugamos al fútbol. ¿Con las picantes cuando yo jugaba con las picantes? Y, bueno, siempre hacíamos torneos, que eso y el otro, y pegábamos súper buena onda del día uno. Y la verdad que desde ahí no nos separamos más. Tipo, todos los días hablábamos, bien a casa, fue a Punta del Este a mi casa, hicimos un asado. Tenía que reemplazar la mansión de Dubái. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Oye, sí que cambió la mansión de Dubái por la mansión Burlán. No, ella no, es recopada. Ella es lo más humilde que hay. ¿Cómo es? Bueno, que le gusta vivir bien. Pero lo más dulce que hay. Es tipo, re buena onda, re buena amiga, súper fiel. No, la verdad que... Y yo posta la veo re enamorada todavía de él. ¿De Maradona? Sí. Pero tan enamorada para decir que es un sol y por el otro lado una demanda de 6 millones de... No, no creo que le haga. Sí, no creo que le haga. ¿Vos decís que no lo va a demandar? No lo. Para mí no. Porque, a ver, ¿cómo se leyó de afuera? Aparecen en el barco con Rosenfeld, que es el peligro número uno, y con Burlando, que es el otro peligro número dos, enemigo de Maradona. Ayer nos contaba Fernando que lo está demandando a Diego. Bueno, él tiene toda la causa, Claudio, pero además lo está demandando personalmente. Lo que se lee de afuera es que se armó con todo. Va con Rosenfeld y Burlando contra Maradona. No, aparte, ayer Burlando dijo que la tiene que mantener durante cinco años bajo el mismo nivel de vida. Bueno, pero eso si ella lo quiere, si ella acepta. O sea, es que ella es tan buena que va a ir a vender diarios a una esquina. Te juro que sí. Ella, por lo que me dijo, no tiene ganas de hacerle nada. Entonces, ¿por qué era tan mala con Ojeda y con el hijo? Yo tengo audios de ella hablando de Ojeda y del hijo. Ah, ¿sí? Mostralo. Ya lo mostré acá. Es más, para mí, de acá a un mes, dos meses, para mí vuelven. ¿En serio? ¿Qué señales viste? No, porque yo la veo como, sé que está en un duelo, pero está como bajón, está como triste. ¿Habla por teléfono? Está triste. Que esté conviviendo con Ojeda, ¿no le jode? Va de una a la otra como siempre. No, porque sabe que es una relación mentirosa esa. Claro. Debe decir cosas re lindas de Ojeda, ¿no? Hermosas, hermosas. ¿Vos pensás que él la aceptaría a la vuelta de Rocío? ¿Qué es lo que tiene de mentirosa? ¿Él? Sí, él está muerto. O sea, acá manda Rocío Si ella llama y quiere volver con Maradona Ya lo vivimos esto El tema es sexual No sé, ¿es sexual? No, no sé, no le pregunte eso Pero sé que nada, a ver, estuvieron 5 años juntos Ahora, ¿y cómo tomaba Maradona la relación que ustedes tenían? Porque esta amistad decís que es anterior A que se hayan separado, o sea, si ustedes se manejaban por WhatsApp Fue justo ahí en el momento En el que ella iba para México y volvía Ah, no, no es anterior, no es de estos últimos 5 años No, 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 es actual Es de ahora cuando ella venía a Argentina Y jugábamos y nos encontraba Hace unos días le hicimos esta nota que se está viendo acá atrás Donde decía ella que ya está Que la relación terminó definitivamente Que ella se quiere, porque estaba medio presa De la vida de él Que tenía que acompañarla a todas partes Y que no podía hacer lo que ella quiere Que es jugar al fútbol, hacer la carrera Quizás hacer tele porque no lo descartó Tampoco, es medio difícil que vuelva Yo la veo como enganchada Pero ¿cómo va a estar enganchada? ¿Qué pasa si Dios me gusta que era un viejo? Bueno, pero yo porque te digo Porque habla todo el tiempo con ella Y la veo, y lo veo en sus ojos Sé que está todavía enganchada ¿Qué hablaron anoche? ¿Anoche estuvo en tu casa? Sí, estuvo en casa Sí, merendábamos Es más en un momento que cayó burlando Y... Y a Maradona lo debe poner No, 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 hablamos pero nada Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué no está Rocío con Diego Armando Maradona? ¿Qué pasó? Se separaron ¿Por qué? No, y porque sé que ella no lo bancó más No bancó más el... El ritmo de vida Claro, la vida que llevaba ¿Y qué vida llevaba? ¿Qué vida llevaba? Manda a él y hay que hacer lo que él quiere Total Sé que ella se ponía mal Si llegaba un segundo más tarde De lo que tendría que llegar Le hacía un reclomo Era muy celoso Por eso ahora está con Ojeda Porque en realidad Él no quiere ninguna intensamente Él quiere uno que lo comparte Y que lo duerma con él No nos engañemos más No está que jorobar Pero no puede pelearse O separarse de Rocío Y al otro día irse a vivir con Ojeda Bueno, pero... No es una relación mentirosa Siempre hacer lo mismo Es una relación mentirosa, Shani Es una relación mentirosa ¿Por qué es mentirosa? Decís que es venganza Porque sí, obvio Es para hacerle mal a Rocío Y obviamente para lastimarla Y esta todavía es chiquita Tiene 27 años, Rocío No es tan chiquita No es tan chiquita O sea, vos decís que Maradona Dice, a ver, como la jugó a Rocío Obvio Me dejaste tomar Mirá, me la llevo a la otra ¿Entendés? Obvio No te olvides de eso Sí, también Pero podría haber al hijo Sin encamarse con la madre Eso ya es un agregado de Ojeda Que quiere estar con él No se le encapa con la madre Por favor ¿Maradona con Ojeda? No Eso es lo que crees vos No hay sexo ahí Para mí no Para mí sí Él no la quiere Para mí no la quiere No solamente está por la criatura Cuando Maradona volvió con Verónica En un momento Después de una gran separación Yo me acuerdo Porque fui a cubrir un carnaval Sí Donde ella participó Y había vuelto con Maradona Ella queda embarazada Claro Nuevamente Maradona Un embarazo que luego perdió Todo esto estoy hablando Después de Dieguito Fernando O sea que sexo tienen Todos conocemos a Maradona ¿Ves si lo disfrutan o no? ¿Qué quiere decir? Es un escorpiano muy sexual Es tremendo Muy sexual Le envidio A mí no me estaría pasando Coincido con Dieguito El escorpiano es sexo puro La escorpiana ni te digo Vos tenés unos cuantos en tu haber Mi hermana Rapidísima Mi hermana con cualquiera Con lo que venga Mi mamá y yo a veces decimos Pero hay necesidad Está claro Está intercambio Se lo ponés el cuerpo desnudo A todo Le fuimos a preguntar Al doctor D'Alessandro Que no está en este tema No es abogado En ninguna de las dos partes A ver qué opina De estos 6 millones ¿Qué reclamaría Rocío A Maradona? Doctor, buenas noches ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan? Tomamos conocimiento Que Rocío Oliva Estuvo hasta hace minutos En la casa del doctor Burlando Iniciaría acciones legales Contra Diego Maradona Preguntarle ¿Eso puede prosperar? ¿Cómo usted Le asesoraría En este sentido? El sábado Que fue el cumpleaños De Burlando Me dijo que no iba a tomarla A Rocío Se cambió de idea Mañana lo llamo Sí, me dijo eso Sí, no sabía Que había estado ¿Con qué argumentos? ¿Por qué no la tomaría? No, me dijo Bueno, yo Tengo demasiado trabajo Lo que decimos los abogados Cuando no queremos agarrar Un asunto Tengo mucho trabajo Pero mirá Qué sorpresa me das Estuvo hasta recién En Barrio Marque Mirá que bien ¿Usted como abogado ¿Tomaría el caso De ella contra Diego? ¿Sí o no? No, no puedo Porque al contrario Estoy más para agarrar El caso por el lado de Diego Porque soy amigo De Morla también Y además Morla Me hace muchas veces Hacemos intercambios Cosas de penal Yo le paso a él Y él me pasa cosas de civil Así que no podría Me mata Según su opinión profesional ¿Qué podría exigir Pedir judicialmente Rocío? Bueno, el otro día Le escuché a Roosevelt Decir que podía pedir Una fortuna Pero como también Le escuché a Roosevelt Decir que Giselle Berger No podría pedir nada Creo que no puede pedir nada Como dice Hay que ver Qué es lo que realmente No puede pedir nada Muy poco Muy poco Primero porque ella tiene Poco para usted 100 mil dólares Un millón de dólares 100 mil pesos Partamos de una base Ella vivió al lado De Diego Y dentro de esa Convivencia Se hizo de algunos De algunos bienes Joyas Relojes Algunos departamentos Se quedó con el motín No, no Porque esos son regalos Dentro de la pareja Que se van dando Es decir Que ella tiene Alguna compensación En ese aspecto Compensación económica Y después hay que ver Si la ruptura De esta pareja Significa para ella Una pérdida De nivel económico Ella tendría que decir Que dejó de jugar al fútbol Que se perdió a ser una estrella Pero después hay que ver Cuánto hubiese ganado Y cuánto ganó Estando con Diego Bueno, ahí explica un poco El doctor De Sandro Cómo sería Ahora, me encanta Que cada vez que escucho A un abogado Se odian Entre todos ellos Siempre le tira un palo a Rosenfeld Siempre cae alguno Ah, no A ver, de Alessandro Con Rob Alessandro detesta a Rosenfeld Aunque no te lo diga Pero te acuerdas Que iba a hacer Un programa de televisión Y para estar todos juntos No, pero al final No se hizo O no se ponen de acuerdo Guerra de cartel Burlando es el más educado De los tres Sí, Burlando es el más Es el más educado Ahora, ¿de qué vive Rocío? El fútbol Ah, ¿le pagan Por estos campeonatos? Sí, hoy está jugando En River Hoy está jugando En River Actualmente Sí, sí, sí ¿Pero qué gana? ¿Como Messi? Para vivir también No, no No, no Debe ganar Porque viste Vos si es del fútbol Porque la chica Que te está mirando Se va a probar a River Y cree que vive de eso No, no se lo haría No, para nada De acá capaz que la pueden vender A Estados Unidos Y obviamente tiene un pase Tiene 27 años Tiene tiempo todavía Lo que debe tener Es un montón de candidatos Esa va Ah, ok Sí, seguro Sí, seguro Sabés Seguro Te habrá comentado Este me tiró La pared en River No, que hable ella Yo no Pero están ahí dando vueltas No, no, no sé Debe tener Sí, sí, es re linda Es lo mejor que puede hacer Es ponerse de novio con alguien Sí, pero no está todavía En esa etapa No, pero no está todavía En esa etapa Ella está como que En la etapa En el duelo todavía Como que no tiene ganas De estar con nadie ¿Vos decís que vuelve? ¿No se va para otro lado? Para mí vuelve Pero siguen hablando Por teléfono No, nada Se mensajean Pero ella sabe Que él no va a cambiar Y le va a seguir prohibiendo Ver los partidos de River Le va a gritar Porque en realidad Fueron esas las cosas Ella se cansó De tanto maltrato Verbal Ahora en un ratito Vamos a ver la nota Con Natalia Oreiro Que hicimos en exclusiva Pero antes Hablando de abogados Hay una guerra total Entre Amalia Granata Y el abogado De Andrea del Boca Acá contamos Que Andrea viajó A Playa del Carmen Se encontró con su abogado allá No sé si Fue una invitación De él O se juntaron No sé por qué Él tiene casa allá Y le recomendó a ella Que era muy placentero Y le dijo que vaya Que le iba a pasar bien Fue lo que él me dijo Ay, qué amoroso Qué buen abogado Él tiene casa allá Te das cuenta De que es una herguita A burlando lo llaman Por teléfono En las vacaciones Pero no se reúne No, ni no Que yo sepa no No, no Que yo sepa no Rarísimo No, ni viaja con vos Esto dijo el doctor Fiori Velo Contra Amalia Granata Después del móvil Que dio Granata Acá hablando Sobre Ricardo Biasotti Y la relación Tan polémica Con Andrea del Boca Llama la atención Como muchas veces Vemos estas chicas Que tienen un pasado Un poquito Flojo De los elásticos De la bombacha Juzgando Y opinando Sobre la vida Y la moral De los demás Bueno Vos estás hablando De una persona En particular Que hacen de voceras Sí, pero Y yo hablo de las personas Que hacen de voceras Y hablan de la moral De los argentinos De cómo tienen que educarse Cómo tenemos que vivir Cómo tenemos que respirar Una persona Qué juicio de valor ético Y moral pueden tener Para juzgar Si una chica de 18 años Sufrió las cosas Que tuvo que sufrir Pero estamos todos locos Bueno, ahí estaba el doctor Ferivelo Un horror Ah, no, un papelón Lo que dijo ¿Qué tiene que ver? Que te gustas con mil tipos A que tengas una inteligencia Suprema ¿Qué tiene que ver? Aparte, ¿quién es él Para hablar de la bombacha Y de lo que hace Con su cuerpo Amalia Renata Cuando él defiende una mina Que en su momento A los 18 años Se fue con un tipo Que tenía una mujer embarazada Y tres hijos Y la abandonaron Y los hijos dormían En cajones de verduras ¿De qué estamos hablando? Que se fije primero En la moralidad De la defendida de él Un abogado Así no habla de nadie Yo nunca lo escuché Ni a Borlando Ni a Alessandro Hablar de un abogado Es muy morla Lo que hace Jamás Claudia Eschorra Es una locura lo que hizo Sí, a mí me llamó la atención También el tono El que lo dijo Una locura Una locura A Amalia le llamó Un poco más la atención No le pasó Además le estuvo investigando Se calentó Un poquito Amalia Igual él los amenazó Yo tengo unos chats Tremendos Este Fiorivelo Le escribió a Leo Amenazando Se sacó fotos Se sacó fotos con Uma Porque ellos Te cuento esto Amalia vive en San Carlos Que es el country Donde vivía antes Real ¿Se acuerdan? Sí, sí Y ahí tiene casa De fin de semana Este Fiorivelo La familia Fiorivelo Tiene muchísimo dinero No es que él la gana En el derecho Y la hermana Navidadito del año La familia parece que es divina Impoluta Y él sería como Según lo que abrigo Amalia La oveja negra De la familia Mucho lulo Ya decía que era socio De Dabope Y no lo era Y tuvo un montón de problemas ¿Perdón? Sí ¿Cómo? ¿Que era socio? Jopelo detesta Vamos a contar todo Jopelo detesta Eran muy amigos Eran muy amigos Sí Porque él decía que era socio Él decía a la gente Se presentaba como soy el socio de Joppe y del Chato Y como que era lo que tenía Era una amistad Claro Él quería ser famoso Joppe, Martín Bossi y Fiorivelo Y después lo fueron limpiando cuando se dieron cuenta Que era un chata Sí Y bueno Y la cuestión es que Amenazó mucho a Leo Porque se conocen No sé si del tenis O del club O de lo que fuere Y le empezó a escribir mensajes Leo le dijo Mira la que habló de vos Que es lo que tiene que hacer cualquier tipo Que no es de los medios Es Amalia Habla con ella Te paso el teléfono No, no Unos chats tremendos Muy largos Pues te los mando Y entre todo eso Va al house del country La encuentra a la nena Se saca una selfie Y se la manda ¿Por qué pensás de eso? Como madre Uma es muy chiquita Que Amalia le tomó como una amenaza Y sí Ella estuvo a punto Ella me dijo que en su momento Hace una semana o dos Pensó en ponerle una perimetral O algo para que no se acerque Después dijo Esto es hacer lío Vivimos en el mismo country O sea la familia de él Está ahí no tiene problema Pero no le cayó bien Después de que le diga Bombacha veloz De que se amenacen por whatsapp Y le manda luego esa foto Te manda una selfie con tu hija Una tiene nueve años Es raro Mirá con quien estoy La verdad No sabía No sabía que era tan grave el tema Tengo la foto ¿Tenés la foto? Ahora me la vas a mostrar Pero pensé que era una cosa De declaraciones cruzadas A mí me preocupó Yo hablé con Amalia A mí me preocupó Igual para que después De la mente no se me muera Granata mediática Pensé que iba a quedar ahí En este intercambio Que era tan grave Al punto de que Granata Lo quiera denunciar Vamos a escucharla Amalia Ayer hablamos con ella Machista Violento Misógino Tu devolución Tus calificativos Para Fiori Velo Buenas noches Amalia ¿Cómo estás? Bien ¿Qué sentiste al escuchar Al abogado de André El Boca Hablar Hablar de la bombacha Del elástico Metiéndose con Es que reafirma Lo que dije Misógino Violento Machista Atras a No sé cuántos años Un personaje hace en la tele Pobre de argumento Digo que un judista Que un abogado No puede hablar En otros términos Que se meta con la cama Lo que hace una persona Es que cuando no tenés argumento O tu profesión No está bien afianzada Y sólida Y no sabes bien Lo que sos Te metés con eso Te metés con la bajeza Con la chicana Mediocre ¿Y le vas a iniciar acciones legales? Te estoy analizando el tema Porque es un poco más complejo Que todo esto Y quiero aclarar Que no es amigo de mi novio Que mi novio no lo llamó Para que pare O sea No es así ¿Es amigo? Es conocido Los padres de él Viven en mi mismo barrio Él a veces va al barrio Pero Habló sin tercambio mensajes Porque es un conocido de mi marido Y me dijo Flaco ¿Cómo vas a decir esto de mi mujer? ¿Qué contestó Fiorivello? ¿Te pide disculpas? No Él no pide disculpas Él Piensa eso Piensa que está bien Hablar De si una mujer es promiscua ¿Qué hace de su vida? ¿Qué hace de su cama? Es que eso no nos define Como personas Es violento Misógino Y tengo mucha información Del señor Fiorivello ¿Por ejemplo? Mucha información En cuanto al faltazo de Dardés Sigue en el exilio Presentaré un certificado ¿Qué sentís? Siento que si vos sos inocente Tenés que venir y dar la cara No hay nada que te impida Y más que nadie Si sos inocente Querés venir Y ponerte enfrente de un juez Y decirle Soy inocente Por esto Por esto Y por esto En cuanto a Telma Cuando hay opiniones vertidas En redes sociales Que piensan O Amalia se opone Amalia está en contra de Telma Está en contra de las vías Pero si es este colectivo Que se la agarró en contra mí O que creen que yo soy machista Que yo estoy en contra de la mujer Que yo soy parte del patriarcado Toda una idea Que tienen este grupo de mujeres Que nada que ver con lo que soy yo Pero bueno Tendrían que conocerme un poco más Mi historia Mi vida Para entender Si no lo entienden Yo mucho no puedo Les puedo regalar un curso Para que entiendan Otra cosa no puedo hacer ¿Te gustaría que el colectivo O que Andrea Saga a despegarse De los misóginos Dichos de su abogado? No, Andrea Me parece que despegarse De un abogado El cual tiene antecedentes El cual estuvo preso Tres semanas El cual le encontraron En un arsenal de armas En la casa Y el cual Hay escuchas Él tiene una probation El abogado Dando en el boca Porque hay escuchas Donde comproban la extorsión Que le hacía una pareja De chicos gay Diciéndole que tenía un video Que mentira No existía el video Y le pedía Plata a cambio Están las escuchas Está la causa Y está la probation Que este hombre Tuvo que hacer Por esta causa ¿Es un abogado turbio Extorsionador? Que se fije Ya que lo tiene contratado Y que se fije Que otros casos ha ganado Porque el estudio Que él tanto dice Que es del padre O sea Él no sé Que ganó Ni que otros juicios tiene Lo que sí sé Que le encanta la cámara Muere por la cámara Y mata por la cámara Bueno Le está De granada Como siente Se lo dejó Se lo dejó Tiene mucha data Figuretti fue lo mínimo Que le dijo Que habla De las causas que tuvo Lo trata de extorsionador Está haciendo una probation Habla de que hubo preso Tres semanas También Que no ganó nunca Un juicio Que se fije Andrea Es abogado el padre Y no sabe Que trabaja Y vos decís Que la amenazó Con esa foto ¿La tenés la foto? Sí, la foto está acá ¿Y esta te la mandó Amalia? Me la mandó Amalia anoche Ay, qué miedo Pobre Y encima Uma es simpática Porque es muy amiga De la sobrina de él Acá se ve Que dice Amalia Granata 007 Esta es la foto A la que está haciendo referencia Janina Qué grande Que está Uma Enorme Y es divina Viene siempre a la radio Tomó la comunión El año pasado Debe tener 9 o 10 Porque viste que se toma A los 9 o 10 años La comunión Sí, es re grande Está grande Y está alta Me acuerdo cuando hacíamos La sonida Que estaba Barbie Y era así Es muy provocador Es una provocación rara Sí, sí, rarísimo Esto que empezó Como una cosita mediática Defiendo a Biesotti Defiendo a Andrea del Boca Termina seguramente En la justicia Porque tampoco creo Que Ferivelo le cause gracia Todo lo que dijo Granata recién Porque fue con todo Extorsionador Y varias otras cosas más Habría que investigar Bueno Investigaremos Pero antes vamos a escuchar A Natalia Olegro Una reina total Hace mucho que no la vemos Hicimos notas con ella Y es esta Como mujer ¿Qué sentiste Con el valiente descargo De Telma De escucharla? Y bueno Mucho dolor Por ella Por todas las mujeres Mucha admiración Por la valentía Que tuvo De contarlo Y el apoyo total De toda la sociedad Eso me pareció Súper importante ¿Te pasó O hiciste ahora Un revisionismo Y pensar Alguna situación Que hayas vivido En tu carrera De malos tratos O de acoso O alguna situación Con incomodidad No, no, no Igual yo creo Que el caso de ella Es particularmente Violento Y infame Y me parece Que toda la sociedad Estuvo muy solidaria Con ella Y ella se sintió Acompañada ¿Ves eso? ¿Ves un cambio? Digo, una sociedad Por ahí que acompañó más La denuncia Menos machista Que entendió más Y mejor Yo creo que sí Y además creo que no es algo Que solamente está sucediendo En la Argentina Sino en el mundo todo Y eso es para celebrarlo ¿Cómo se cría un hijo Y una hija No machista? ¿Qué actitudes Se le enseña? ¿A qué cosas Estás atenta? Con naturalidad Con convicciones Quitándonos De alguna manera Lo aprendido O mal aprendido ¿Verdad? Que a veces Uno hereda Y bueno Mi hijo Es un niño libre Respetuoso Sabemos Vos sos una persona Que no politiza Preguntarte simplemente Un difícil momento económico En la sociedad argentina ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo ves la calle? No, triste Muy triste Muy triste Ojalá que Se encuentre una solución pronta La gente lo está realmente pasando muy mal Mucho hambre Mucho desempleo Mucha angustia Feo Natalia, gracias Por hablar con Los Ángeles De la mañana Trabajaste todo el día Estás enferma Sigo trabajando Seguís trabajando Natalia, muchas gracias Mucha mera Gracias Bueno, apoya totalmente A Telma Fardín Y al colectivo Actrices Todo lo contrario De lo que dijo Granata En la nota anterior ¿Sabías que en el verano Tenés 50% de probabilidades Que el mar te revuelque Por la arena Por eso emergencias Te bonifica el 50% De tu plan de salud Por dos meses Con los planes de salud De emergencias Accede a Médicos a domicilios Copagos Descuentos de hasta el 50% En farmacias Turnos con especialistas En muy pocos días No vas a tener que esperar Para atenderte Y muchísimo más Todo eso Desde 20 pesos Con 20 por día Llama ahora Al 0810-999-0075 Aprovecha la bonificación Del 50% De descuento Y disfruta Porque ahora cuidarse Cuesta la mitad Llama al 0810-999-0075 Emergencias Somos parte De tu vida Ya seguimos charlando Con Barbie Franco Pero antes Me voy a tomar Sí, ya te lo serví Un matecito Toma mate Barbie No, no me gusta No le gusta No, no le gusta el mate Pero el momento de CBC Perdón Tenemos la nueva CBC Regulacé Combina las propiedades De hierba Mate De hierbas Y un toque De ciruela Riquísimo Gracias a la gente De CBC Que nos acompaña Todas las mañanas Riquísimo Este me lo quedo yo Bueno, dale Gracias por todo Hacemos un pequeño corte Y se volvemos Gracias Querés renovar tu casa Querés cambiar el auto Querés hacer un viaje Y te quedaste sin dinero Anda Cabildo 2114 De todos los gustos Si tenés que vender Oro A lajes antiguas O relojes importantes En Cabildo 2114 Además de la mejor cotización Siempre respetamos El valor de tus afectos Cabildo 2114 Casi juramento 47874400 El precio del dólar El oro Y los brillantes Están por las nubes Aprovecha este momento Para vender en Cabildo 2114 ¿Cómo está anímicamente Fernando Burlando? Súper bien Con todos estos balongues Que tiene alrededor Tantas causas No, a él Le encanta Le encanta el desafío La verdad que la pasa bien No es que lo padece Que no puede dormir No, re bien La verdad que es súper ¿Habla mientras duerme? No, ronca mucho No dice darte, darte, darte Últimamente Te va a matar Me va a matar Está roncando Pero nunca es de hablar Para, y sabes Yo tengo el oído muy sensible Y para dormir me pongo tapones ¿Viste en los aviones? No lo aguantas más No, pero me gusta Dormir piel con piel Me encanta Es como que me siento protegida Pero me pongo tapones para dormir Escuchabas que hablábamos De sexo con Flor Vinia ¿En serio? ¿No escuchaste? No, no escuché Ella decía que está medio Para atrás con el sexo ¿Ustedes cómo están? Arriba, en el medio, abajo No, en el medio No, ahora estamos como bien Viste que en un momento Él como que buscaba siempre Y vos no Y yo no Igual yo siempre soy media frígida Y ahora estamos como bien ¡Vos también! 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 Flor dijo que prefiere comer Flor dijo que prefiere comer Sí, yo también Mil veces Pero ponele De cinco o de siete O sea, de siete días Cinco antes Y ahora ponele Dos de siete está bien Igual está bien Está bien ¿Qué le queda a la vez de cincuenta? ¿Qué le queda a la vez de cincuenta? ¿Tendría que ponerme para? Es un montón Todos los días Todos los días ¿Ebelin? Todos los días No, ¿verdad? ¿Vos todos los días? No, dos de siete Con razón, yo no soy amigo Con razón Dejé de ser amiga Y hoy soy una leona Te lo dije Para, tendría que ponerme El chip sexual El otro chip se lo tengo Tendría que ponerme El chip sexual ahora ¿Se te rompió el chip sexual? No, no me puse el chip sexual Ah, no te lo puse Tengo el otro Ah, del control Me marean con tantos chips Vos tenés el del control Te falta el sexual Como tiene Katherine Fullop Tendría que ponerme ese Y ponele uno ahí Como... ¿Dónde lo hay? O acá ¿Dónde? En la cola ¿En la cola? ¿En la espalda? ¿Lurda? ¿Tienes el sexual? No necesito No necesito ¡Ah! Ahí está Estamos bien Sí No querés aumentar la dosis No, no, no Está perfecto ¿Está bien aquí del chip sexual O está bien? Ni loca Ni loca Yo con mi vino y mi serie Soy muy feliz Vos también ¿Qué pasa que no le gusta? No le gusta... Es que vos porque estás sola Cuando estás en pareja No querés que te den No, para Si estás sola No, no, no Pido Andrea está arrasando Con el edificio entero Es verdad Yo no sé Yo no sé Andrea, edificio nuevo No mentirás No, no voy a hacer nada ¿La escuchaste? No, no, nada Bueno, hay un video igual ¿Cuántos pisos tiene tu edificio, Andrea? Ya le dije a todos los vecinos Yo estoy hablando de la fiesta de Punta del Este de mi casa Sí, la fiesta de Punta del Este Pero no hice nada raro Ah, que se enfocó en el tipo ese Sí, ahí hiciste algo raro Claro Yo te lo juro Me sabe ella Gracias Barbie No, ustedes Te tengo que censurar en este momento Chica de playa Nos vemos mañana A 10.30 Como todos los días Acá en la Chao